Yo, lo mejor es niggas, real G for life my niggas, yo J, dímelo papi, vamos a quemar la calle, yo Nengo what's up, el G, el Suti, Bazooka, Max Payne, el combo la presión papi, real G for life, box, ay, violentos, peligrosos, 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 peligrosos. Yo tengo que darle power pa que suba y que en su carril, es que la rosa es tan cabrona que no tengo que escribir, time to kill me niggas, ellas, salganse del medio, que no estoy pa chistes mongos, cuando tiro en serio, y yo tengo una manada que les gusta la violencia, esto se va a quedar con caguas, ve y pregúntale a la audiencia, real G for life my niggas, no le quita, que esto siga, mientras ustedes comen mierda, estoy mirando a la cima, y hoy mi canto no se ruega, si te envuelves te metes, tú tienes mucho con vete, pero guantes son guerreros, yo mismo pude hablar, que cruzar la línea de fuego, tenemos un armamento poderoso, y eso te voy a decir, sin la otra cara en la avenida, evo dile a estos cabrones que si tiran no respiran, nos arrastramos en la cruz, y nos guardamos en agua arriba, y le tiramos al pequeño que decida por su vida. Violentos, peligrosos, 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 peligrosos violentos, peligrosos, 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 peligrosos por siempre que yo salgo puñetas a matar, Esto es maleteo como hacía Pablo Escobar John Gary Ochoa también al Capón Usted es un cagao que salió en los otros días del cascarón Yo guío sin licencia y sin cinturón Comiéndome las nueces rojas No quito el pies del changón Entro allí y la cosa se pone mala Cierre las vueltas, tranquila, ventana No que hay espalas, yo voy a todo en el pipeo Juego un amarro, o sea, meternos pa' dentro O digamos acá no somos mafiosos Violentos, peligrosos Aquí se mueven mujeres, taquillas Metales y cocosos, mejor chileate pues Y vete sano en lo que hago Transa con los colombianos y mexicanos Real shit Yo sabe quienes somos Violentos, peligrosos Violentos Violentos Vamos a meterle como es info Pero a la vez prende tu hombro te pude Tú sabes que no lo ves Me paré y le demostré Que lo arrastré Que estamos por encima y todavía no me cree Dejo el platillo volador aterrizando con abuso Un fuerte de mi peruso pa' enterrarte por los buzos Tu vida es poveria, tu lírica ahora es tragedia Pa' tu boca va una media polvo de corriente seria Estamos de bien pa' enterrarte por los buzos Tú está entendiendo pa' los buzos No confíes mucho Cuéltos No seas tan bocón Mucho flow del fuerte Del que te apaga la suerte Tu ropa huele a cuarte Si te sale de rero No tenés piso Oye Estamos en el techo del edificio Mata rata es mi vicio Mi rifle no tiene oficio Con el viento La presión se está sintiendo Si por su bufula estamos ok ¿Están entendiendo? John Jay A.O.D. What's up? We a G for life We a casta Ok Siempre que yo salgo Siempre que yo salgo Siempre que yo salgo Pediamo, redes,ayamón Tú está entendiendo pa' los buzos No confíes mucho Güelkno Sala Fajimas Beligroso Siempre que yo salgo Pe-pe-peligroso A-a-a-a Pe-pe-an-e-e-e-e-que-e-que-e La presión se está sintiendo Sin posee Tengo una manada que le gusta la violencia Tengo una manada, tengo una manada Entro el J y la cosa se pone en pro Y en mi canto no se juega si te envuelves de la reina Tu sabes quienes somos Y tu sabes quien yo soy mami El de Flow Factory El de la M.A.S La máxima autoridad suprema Con el Onix El Emo El Genio Tu sabes la casa yo You know how we do my nigga John Jay The one and only Flow Factory M.A.S Sinfónico Nosotros si que somos los mejores nigga Vamos a quemar la calle yo Ñengo What's up Y ¿Qué Tres